Bueno, nosotros hemos propuesto, estamos trabajando con una compañía de seguros donde les expusimos a ver si nos pudieran extender un seguro y estamos en pláticas con ellos para que los que rentan caballos cuenten con un seguro de responsabilidad civil aquí en Playas de Rosarito. Bueno, entonces estamos en pláticas con una compañía de seguros para poder brindar, para que los renteros brinden un mejor servicio y que en la eventualidad de que haya un accidente puedan estar amparados. Yo creo que es muy benéfico. No hay nada que lo ampare, ahorita nos lo hizo saber la Cruz Roja también de que hubo un accidente hace poco y la Cruz Roja tuvo que absorber los gastos porque realmente no hay nada que ampare a nadie. Pues la verdad que no sabemos que tan seguido pueden ser, pero pues es tan fácil como que hasta que un parro ladre para que un caballo se asuste y pueda ocasionar un daño o no falta. A veces los que rentan caballos a veces traen a un chamaquito que no tiene experiencia o no tiene la fuerza suficiente para detener un caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!